Tú vas a tener que un día defender tu fe y vas a decir si eres cristiano o no lo eres ¿Quieres derrotar a esos gigantes en tu vida? Tú tienes que entrar en acción así como David Tienes que comprometerte con Dios y decirle Dios yo voy a enfrentar por lo que estoy pasando Este es mi gigante, ayúdame a confrontarlo No debemos de dejar que la vida nos oprima y nos robe la bendición de poder adorar a Dios Hoy quiero yo hablarles acerca de la historia de David y Goliat Es una historia muy popular entre nosotros los cristianos Es un muchacho que enfrenta un gigante que estaba fuerte y que tenía todas para vencer a David ¿Saben cómo le titulé a mi mensaje? Enfrentando tus gigantes Hay un gigante que te está rodeando el día de hoy, que está rodeando la iglesia No nomás esta, todas las iglesias alrededor de este país están pasando por lo mismo Y ese gigante está destruyendo iglesias Está desanimando a cristianos Y en el libro de primera de Samuel capítulo 17 Vemos la historia de una guerra entre Israel y los filisteos Y yo la semana pasada les hablaba de Sansón El hombre que Dios me ha llamado para liberar A la nación de Israel de los filisteos Y ahora lo vemos años más adelante todavía en guerra con ellos Pero hay un gigante que es el mismo gigante que quizás Esté rodeando nuestra vida, nuestras familias Nuestros trabajos Si no nos ponemos las pilas hermanos Muchas cosas van a cambiar Ya están cambiando Yo creo en el tiempo de mi papá y mi mamá Se decía que estaba cerca la venida de Cristo Pero ahora yo y tú lo podemos comprobar Este país Lo voy a decir pero va de Peor El mal Nuestras hijas no van a poder jugar deportes Ya como puras niñas Si un hombre dice yo me siento niña va a poder jugar en contra de ellas Tiempo atrás pasaron la ley que se podían casar Del mismo matrimonio, del mismo sexo Y hay un gigante Que no nomás a la nación de Estados Unidos está atacando Está atacando todo el mundo Y pronto va a haber persecución contra la iglesia Creanlo o no lo crean Nos van a quitar la libertad de venir y heredar a Dios Y vamos a tener que transmitirlo a través de las redes sociales Si pero a ver, va a haber un este que tal Ya no vas a poder ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Teniendo la oportunidad de sentarnos aquí en este precioso templo con sillas alcolchonadas Tenemos que estar listos para enfrentar ese gigante Y le voy a pedir el hermano Urias que se pare Porque Goliat era un hombre alto, grandote Ponte aquí brother para que miren la diferencia David, digo Goliat medía casi 10 pies de alto Yo mido 6, no sé cuánto será de aquí al suelo 3, 3 pies Ahora imagínate poquito más alto Y este gigante desafiaba a la nación de Israel Todos los demás hombres eran como del tamaño de Urias No estoy diciendo que todos van a ser del tamaño de Urias Pero todos los demás estaban de ese tamaño Siéntate a ver, gracias Y este gigante salía y se insultaba Se burlaba de la nación de Israel La nación que Dios había escogido El enemigo se está burlando cuando él te mira que Que vienes a la iglesia No, es porque la conciencia te trajo Porque él sabe que estando dentro de la iglesia no vas a tener libertad Él sabe que si te trae un problema a tu vida Tú vas a estar pensando nada más en el problema Y este gigante y este gigante salía y desafiaba a la nación de Israel Y miren lo que dice Primera de Samuel 17 del 8 al 11 Y se paró y dio voces a los escuadrones a los escuadrones de Israel Escoger entre vosotros un hombre que venga en contra de mí Y si él pudiera pelar conmigo y me venciere Vosotros seréis sus siervos Pero si yo pudiera más que él y lo venciere Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis Y añado esto, esto es lo problemático El filisteo Hoy dice Yo he desafiado el campamento de Israel Dice Goliat Hoy Yo he desafiado el campamento de Israel Y hoy Hay un gigante que te desafía Hay algo que te está robando Que te está quitando lo más precioso Te está robando La bendición Hoy Le dice Darme un hombre Dice que peleé conmigo Y oyendo Saúl El rey Saúl Y todo Israel Las palabras del filisteo Quedaron aterrados Aterrados Y tuvieron Gran Miedo Más adelante en ese capítulo Dice cuántas veces los desafió Cuarenta días Le decía lo mismo Ni Saúl Ni ningún hombre En el ejército de Israel Quería pelear Contra este hombre Porque es mejor no pelear Es mejor a veces no pelear Y el enemigo te dice No pelees Ríndete hombre No puedes Pero me encanta Porque en la historia Entra en la escena Un muchacho Un joven Que no podía Estaba tan joven Que no podía Estar en el ejército De Saúl Y pelear al lado De sus hermanos Entonces lo que hacían Que se quedaba atrás Para cuidar De las ovejas De su padre Pero un día Su padre Le dice a David Del campamento Mijo Ve llévales alimento A tus hermanos Y ve a ver Cómo están En otras palabras David era el waterboy Los que saben De deportes Americanos El waterboy Es el que lleva Al agua A los deportistas Que están jugando Así era David Él era El traeme esa cosa Y llévame esto Era el waterboy No podía ni estar Ni el ejército Pero mientras David se acerca Y escucha Lo que dice David acerca De Israel Un muchacho No era un adulto Como los demás Que estaban En el ejército No era el rey Pero David se acerca Y mira lo que le dice Miren lo que David Dice en 1 Samuel 17, 26 Entonces David Habló a los que Estaban junto a él Diciendo ¿Qué harán Con el hombre Que venciere A este filisteo Para quitar Lo propio De Israel Porque ¿Quién es este filisteo Y circunciso Para provocar Los escuadrones Del Dios Viviente David David dijo Yo Peleo Contra este gigante Si ustedes Israelitas No quieren Tienen miedo Yo peleo ¿Saben que nosotros Somos como las demás De la nación? A veces No queremos Pelear Decimos Dios Quita de mí Este problema Que ya no lo aguanto No queremos Pelear Si no nos sentimos Bien No venimos A la iglesia ¿Cierto o no? Hay días Que no tienes Ganas De nada Y hay veces Que no quiero Venir a la iglesia Pero tengo Mi conciencia En la casa Que se llama Mayra Vámonos Dice Pero es que No me siento Mal No Vámonos Y ella me dice A veces Si siente Y digo Quédate Ven la diferencia Yo soy Más comprensivo Pero no queremos A veces Pelear El rey Saúl Era un hombre Que Dios Vea escogido Y él tampoco Quería pelear Y tenía Todo un ejército Que podía haber Peleado Con este gigante Y no quisieron Pelear Pero llega Un muchacho Sin experiencia De guerra Y él dice Yo peleo Yo peleo David fue el único Hay hermanitos Dentro de la iglesia Corríjame Si estoy mal Que son bravos Les dices algo Y se esponjan Estarán 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 Chaparros Pero Hay hermanitos Dentro de la iglesia Así David Tenía esa actitud Pero él estaba Peleando Por algo Correcto Él no quería Que la nación De Israel Fuera burlada Por un gigante Y David Se prepara Para pelear Contra el gigante A pesar De que era Un muchacho Que no tenía Experiencia Militar O en guerra Él le suplica A Saúl Todos los demás Los enfrentaba Goliat Y le decía A ver ¿Quién? Y hacían así No vi nada No oí nada Y David Que era un muchacho Sin experiencia En la guerra Él dice Yo Le estaba Suplicando A Saúl Déjame a mí Pelear contra él Miren lo que dice Primera de Samuel 17, 32 No te preocupes Por este filisteo Le dice David a Saúl Yo iré Y pelearé Contra él Ándale Esos hermanitos Bravitos Son bravitos Por las cosas Incorrectas Pero David Estaba haciendo Lo correcto Pero miren Cómo le responde Saúl El rey De Israel Verso 33 No sea ridículo Le dice Respondió Saúl No hay Forma Que tú Puedas Pelear Contra este Filisteo Y ganarle Eres Tan solo Un muchacho Y él ha sido Hombre de guerra Desde su juventud Va a haber Hermanos Y hermanas A veces Que en vez De ayudarnos Y animarnos Te van Decir No puedes Quiero abrir Este negocio No la vas A hacer Si Conojan Este tipo De personas Y Saúl Era uno De esos Menospreció A David Antes de Que yo Fuera Cristiano Yo trabajé En un lugar Y en ese lugar Había un Hombre Era un gringo Que le decíamos El chiquilín Ustedes ya sabrán Por qué No era porque Estaba chiquito Estaba altote Y antes De yo ser cristiano Era muy Me gustaba mucho Jugar a las vencidas Y un día Le digo A chiquilín Hey Vamos a parar Las vencidas Tú conmigo No les miento Hermano No me cabía La mano De él No la podía Abrazar Nos agarramos Yo y chiquilín Y así como estoy Bajando el brazo Así le bajé Su brazo Y él dijo Cómo Tú me puedes Ganar Si estás Más Chiquito Que yo Yo soy Superior Que tú Ese es Tu problema Le dije Que muchas Veces Menospreciamos A la gente Así como Saúl Estaba Menospreciando A David Diciéndole No vas a poder Pelear contra él Y ganarle El enemigo Te dice No vas a poder Ya deja Date por vencido Te tengo En mis manos Te dice Ya ríndete Ya ríndete Para los que están Sufriendo En el matrimonio Te está diciendo Ya mejor Pide el divorcio Para los que están Sufriendo Cosas Cosas En el trabajo Que no te gustan Ya Renuncia Dice Pero Dios No nos llamó A renunciar Dios nos llamó A pelear El enemigo El enemigo Todo el tiempo Te va Menospreciar Te va A decir Que no vales Nada Que no eres Nadie Y a veces Nos miramos En el espejo Y le creemos No voy a lograr Nada En la vida Saúl Menospreció A David Y le dijo Que no podía Ganarle En otras palabras No puede Le dice Pero David Entendió Romanos 8 21 Donde dice ¿Quién contra mí? Si tú conmigo ¿Quién contra mí? Si Dios Con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Y empieza Mi primer punto David Estaba Comprometido David Estaba Comprometido A hacer Todo Para defender A su pueblo Y el nombre Del Señor Porque no nomás Estaba burlando De los soldados De Saúl Estaba burlando De Jehová Tú vas a tener Que un día Defender tu fe Y vas a decir Si eres cristiano O no lo eres Si vamos A China Allá no puedes Andar diciendo Que eres cristiano Si vas a partes Del medio oriente Allá no puedes Decir que eres cristiano Allá te agarran Y te ponen En una jaula Y te prenden fuego Estamos en Estados Unidos Donde si podemos Pero están Cambiando Las cosas Están Cambiando Muy rápidamente David Estaba Comprometido Si tú quieres Derrotar Esos gigantes No puedes Estar Confiadamente Sentado Nada más Quieres derrotar Esos gigantes En tu vida Tú tienes Que entrar En acción Así como David David Le dijo Al rey Yo peleo Contra él Déjame Yo peleo Y el rey No le respondió Muy bien Pero tú Si quieres Enfrentar Tus gigantes Tú tienes Que enfrentar Los problemas Que tengas Directamente No nomás Hablar De ellos Y quejarte De tu situación Y lamentar Por lo que Estás pasando Tienes que Comprometerte Con Dios Y decirle Dios Yo voy a Enfrentar Por lo que Estoy pasando Este es Mi gigante Ayúdame A confrontarlo Y lo vas A confrontar Directamente Sin rodeos Porque a veces Le sacamos La vuelta A los problemas Porque a quien Le gustan Los problemas A nadie Y hacerlo Así como arriba Como David Lo hizo Habrá gente Que sea Como Saúl Que te diga Que tú No vas A poder Pero tú Tienes que Tener un Compromiso Con Dios Que si Vas a poder David David Lo tuvo Número dos David Tenía Valentía Ustedes no me Pueden decir Que David No era Valiente David Tenía Valentía Fue el único De todo El ejército Incluyendo Al rey Que dijo Yo No estoy En el ejército Pero yo Cuántas veces Nos ha pedido El pastor Tengo Este proyecto Que hacer Necesitamos Levantar Una ofrenda Y toda La iglesia Levanta Sus manos Y dice yo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que toda La iglesia Levanta las manos? Yo pastor Lo que necesite ¿Cuántos? Es que es difícil Ser como David Se lleva Mucha Valentía Valentía No es La ausencia De miedo Sino La habilidad De actuar A pesar Del miedo Nuevamente La valentía No es Ausencia De miedo Es la habilidad De actuar A pesar De que hay miedo Estemos dispuestos A confrontar Nuestros gigantes Y dejar Que nuestra fe Sea más grande Que nuestros Miedos Que nuestros Problemas Que nuestras Emociones Que nuestros Ataques De ansiedad Que sea Más grande Nuestra fe Que eso David Ejercitó Su fe Y en lugar De quedar Paralizado Como el resto Del ejército Así como Se quedaban Ellos Cuando hablaba El gigante Que temblaban Él no Él entró En acción Dijo Yo pelearé Contra Él Como dice Pablo En Filipenses 4 16 Todo lo Puedo En Cristo Que me Fortalece Cuando sientas Que no Puedes Y todo Lo Puedo En Cristo Que me Fortalece No permitas Que ese Gigante Te pise Yo admiro Yo admiro La valentía De alguien En esta Semana Me quedé Con la boca Abierta Escuchar A alguien Esta semana No voy A decir Su nombre No voy A decir Lo que Platicó Pero para Mí Esta persona Fue Bien Valiente Yo y mi esposa Estábamos Ahí Yo y mi esposa Nos quedamos Wow Porque a pesar De que está pasando Por un Problemón Por una Situación Bien Difícil Ella fue Él O ella Fue Valiente Y voy a Seguir Adelante Dice Tenemos que ser Valientes Cuando el problema Venga a nuestra Vida Tenemos que Demostrar La valentía Que el Señor Ha puesto En nuestro Corazón Que va a ser Difícil La lucha Si Muy difícil Que va a ser Que va a ser Vamos a poder También Que va a haber Momentos Donde vamos a tener Que pedir ayuda Si La mayoría Del tiempo Lo hacemos Pero tenemos Que ser Valientes David Era comprometido Valiente Y número Y número Tres David Se preparó Miren lo que le Contesta Saúl Primera de Samuel 17 34 35 David Responde Saúl Tu siervo Era pastor De ovejas De su padre Y cuando Venía Un león O un oso A tomar El cordero De la manada Salía yo Tras él Y lo hería Y lo Libraba De su boca Si él Se levantaba Contra mí Yo Echaba Mano Noten Echaba Mano No di una Bala Porque hoy En día Tenemos Rifles El tiempo De David No había Yo le echaba Mano De la Quijada Y lo Hería Y lo Mataba Imagínense A David Antes De llegar A este Momento Confrontando Leones Confrontando Osos Y Y Y me Admiro De esto Porque En mi Trabajo Tengo Unos Compañeros Y el Otro Día Hace Tiempo Estaban Ellos Trabajando Y un Oso Salió Corriendo De allá Del Monte Y uno De ellos Estaba En el Baño Saliendo Del Baño Otro Estaba Allá Junto A su Troca Y me Cuentan La Historia Y me Suelto Riendo Porque Dicen Que Estaba En el Baño Se Metió Nuevamente Al Baño Cerró El Baño Malos Miraba Corriendo Como Locos Para Todos Lados Y De repente Vi un Oso Corriendo El Oso Iba Para Otro Rumbo Ni Siquiera Iba Donde Estaban Ellos Pero Fue Tanto Su Miedo Que Cuando Vieron El Oso Salieron Corriendo David No Cuando Él Miraba Un Oso Que Tomaba Uno De Los Corderos Él Salía Tras De Él Y Lo Hería Y Le Quitaba El Cordero De Su Boca Y Si El Oso Se Ponía Rebelde Y Que Lo Quería Él Se Ponía Tú Por Tú Con El Oso Y Lo Hería Y Lo Mataba Ya sea Un Oso O Ya sea Un León Eso Es Prepararse David Estaba Listo Y Le Dijo A Saúl Esto Es Lo Que Traigo Yo Para Esta Pelea El Gigante Es Más Grande Que Yo El Gigante Es Más Fuerte Que Yo El Gigante Es Quizás Más Inteligente Para Pelear Pero Dice Yo Vengo En El Nombre De Jehová Y Estoy Preparado ¿Cómo Sabes Que Por Lo Que Estás Preparando Dios Dios Es Una Es Un Momento De Preparación De Dios Para Tu Vida ¿Cómo Sabes Que Esas Peleas Y Esos Problemas Que Estás Teniendo No Son Para Prepararte Para Algo Más Grande Y A veces A veces Nos Quejamos Porque Pasamos Por Ciertos Problemas Y Por Ciertas Circunstancias En la Vida Y ¿Por qué A mí? En vez De Para Que Me Estás Preparando Señor ¿Qué Viene Atrás De Este? Quizás Venga Un Gigante Y Dios Está Diciendo Prepárate Esta Jovencita Que Les Digo Que Fue Bien Valiente Ella Va A Poder Contar Una Historia Muy Grande De Lo Que Le Pasó Y Dios La Estuvo Preparando Y Dios Está Preparando A La Iglesia Dios Nos Está Preparando Venemos Cada Domingo Y Dios Nos Prepara Porque Quizás Durante La Semana Vamos A Tener Malas Noticias Quizás Durante La Semana Pierdas El Trabajo Quizás Durante La Semana Te Enfermes Y Dios Te Está Preparando Así Como David Se Preparó Para Enfretar A Este Gigante Peleando Con Leones Y Con Osos Dios Quiere Prepararnos Pero Que Estemos Dispuestos A Hacer Eso A Que Dios Nos Prepare Que Va A Ser Difícil Si Pero Que Preferemos No Estar Preparados Para Cuando Venga El Gigante Para Cuando Venga Ese Problemón O Estar Preparados Con Oración Con Ayuno Con La Presencia De Dios En Nuestras Vidas Para Enfrentarlo Como David Con Su Valentía Dios Nos Está Preparando Y Dios Y Tú Le Puedes Pidir A Dios Que Te De Fuerzas Para Enfrentar Y Que Él Te Capacite Y Dios Te Va A Capacitar Para Enfrentar Cualquier Cosa David David Fue Capacitado Para Enfrentar Leones Y Osos Con Sus Manos No Tenía Un Rifle Quizás Tenía Un Palo Pero Imagínate Quitándote Un Oso Con Un Palo Y David No Les Tenía Miedo Este Muchacho No Les Tenía Miedo Si sale Una Araña Ahí Hasta Salimos Gritando Todos Y David No Salió Un Oso Y Nosotros Con Un Ratón Empezamos A gritar Y Levantar Pies Saquen La Chancla Se Los Digo Porque Yo En Mi Casa Tengo Que Matar Los Animales Que Hay Digo ¿Por qué No Lo Mataste? Ah No Dice Mi Esposa No Un Sin Pies Y Le Echa Una Servilleta Mocadita Y Se Queda Sin Pies Ahí Porque Le Gustó Y Cuando Venga Yo Para Yo Matarlo Digo ¿Por qué No Llego Yo Y Lo Aprenso Pero A veces Cualquier Cosita Nos Asusta Y David No David Se Preparó Para Ese Momento Número Cuatro David Tenía Confianza En Dios David Confiaba Que Iba A Ganar Después De Que Se Prepara Y Después De Que Saúl Le Quiso Poner Su Armadura Y Le Quedó Chica Pobre David Pues Está Chiquito Y David Está Grandote Mejor Se Dice No Así Me Voy A Ir Y Agarra Unas Piedritas Se Las Ponen Un Saquito Y Trae Una Onda David Bueno Para La Pontería Por Ahí Dicen Los Mexicanos Dicimos Entonces David Entonces David Dijo Al Filisteo Tú Vienes A mí Con Espada Y Con Lanza Y Con Jabalina Pero Miren Miren Lo que Dice David Mas Yo Vengo A Ti En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos El Dios De Los Escuadrones De Israel A Quien Tú Has Provocado Y Jehová Te Entregará Hoy En Mi Mano Y Yo Te Venceré Y Te Cortaré La Cabeza Y Daré Los Cuerpos De Los Filisteos A Las Aves De Los Cielos A Las Bestias De La Tierra Y Toda La Tierra Sabrá Que Hay Dios En Israel David Era Valiente Pero También Puso Su Confianza En Dios David Era Comprometido Y Se Preparó Para La Guerra Pero Puso Toda Su Confianza En El Todopoderoso Y Le Dijo Te Voy A Cortar La Cabeza Te Voy A Cortar La Cabeza Para Que Sepas Que Hay Un Dios En Israel Cuando Tu Gigante Se Ponga En Frente De Ti Tú Tienes Que Tener La Actitud De David Primeramente Tienes Que Ser Una Persona Comprometida Dios Una Persona Que Es Valiente A A Pensar De Las Circunstancias Que Estás Pasando Y Te Tienes Que Preparar Para La Guerra Porque La Realidad Es Esta Hermanos Estamos En Una Guerra Créan Lo O No Lo Crean Hay Una Guerra Espiritual Que Está Pasando Ahorita En Nuestras Vidas En Esta Iglesia Que No La Vemos Que Se Percibe A veces En Los Aigres Si Que Sentimos Si Pero Hay Una Guerra Y Es Es Guerra De Vida Y Muerte Y El Enemigo No Viene A Decirte Todo Está Bien El Enemigo Dice La Biblia Que Viene A Destruir A Matar A Robar Todo Lo Que Dios Nos Ha Dado Y No No Se Aonde Te En Tu Vida Ahorita Pero David Fue Preparado Se Comprometió Fue Valiente Y Puso Su Confianza En Dios Él Sabía Que Dios Le Iba Dar La Victoria Te Quiero Decir Algo En Esta Tarde Iglesia Dios Te Va Dar La Victoria Pero Tienes Que Confiar En Dios Cualquiera Que Sea Tu Problema Sea Financiero Sea Físico Sea Lo Que Sea Dios Te Va Dar La Victoria Pero Es Que Todo El Tiempo Nos Predica Lo Mismo Si Pero Dios Te Va Dar La Victoria Si Tú Confías En Dios El Rey Saúl Decía Que David No Iba Ganarle A Este Filisteo Que No Había Manera Que Podía Ganarle Y David Le Confiesa A Este Filisteo Hoy Le Dice Hoy Yo te Voy a matar A ti Te Voy a cortar La Cabeza Tenemos Que Poner Nuestra Confianza En Dios No No Podemos Poner Nuestra Confianza En Nosotros Mismos O En Nuestras Fuerzas O En Nuestra Estrategia De Vida Porque No Vamos A Hacerla Va A Venir El Miedo Y Nos Va A Vencer Si Ponemos Nuestra Confianza En Nosotros Mismos Va A Venir El Miedo Y Nos Va Vencer Va Venir La Ansiedad Y Te Va A Pegar Van A Venir Los Problemas Y Vas Andar Aguitado Pero Si Ponemos Nuestra Confianza En Dios Él Peleará Por Nosotros En Contra De Esos Gigantes Concluyo Con No No Cual Sea Tu Gigante Con El Que Estés Peleando El Día De Hoy Pero Si Somos Si Somos Comprometidos Valientes Y Si Nos Preparamos Y Si Confiamos En El Señor El Ganará Nuestra Pelea El Señor Nos Dará La Victoria Y Miren Lo Que Dice Primera De Corintios 10 13 No Nos Ha Sobrevenido Ninguna Tentación Que No Sea Humana Pero Fiel Es Dios Que No Os Dejará Ser Tentados Más De Lo Que Puedas Resistir Sino Que Dará Juntamente Con La Tentación La Salida Para Que Puedas Soportarla Llegó La Victoria Tu Miren Lo Que Pasa Con David Primera De Samuel 17 48 49 Y Aconteció Que Cuando El Filisteo Se Levantó Y Echó Andar Para Ir A Encontrarse Con David David Se Dio Prisa Y Corrió A La Línea De Batalla O Sea No Se Hizo Para Atrás Cuando Veo El Gigante Viniendo Que Muchas Veces Los Problemas Nos Intimidan Y En vez De Enfrentarnos Nos Vamos Para Atrás En vez De Decir Yo Voy A Enfrentar Ese Problema Nos Vamos Para Atrás Y David No Cuando Él Ve Al Gigante Que Viene Él Va De Prisa Y Se Para Enfrente En La Zona De Batalla O Sea Muy Diferente A Cuando Actuamos Con Los Problemas Que No Nos Hagan Volver Atrás Los Problemas Váyanos Hacia Frente Hacia Ellos Y Pelemos Y Metió Su Mano David En Su Bolsa Y Tomó De Ahí Una Piedra Y La Tiró Con La Onda Y Dio Al Filisteo En La Frente Y Cayó Con Rostro A Tierra En Otras Palabas Le Pegó Aquí Y Cayo Derechito Para En Frente Y Más Adelante En Los Versículos David Dice Que Toma Su Espada Del Filisteo Y Hace Lo Que Él Dijo Le Corta La Cabeza En El 2021 Tú Tienes Que Cortarle La Cabeza A Ese Gigante Que Te Está Queriendo Destruir Tienes Que Enfrentarlo Y No Retroceder Comprométete Con Dios Pídele Valentía A Dios Dile A Dios Que Te Prepare Y Por Último Dile Dios Dame La Confianza Que Necesito Enséñame A Confiar En Ti Para Poder Yo Derrotar Esta Gigante Que Estoy Pasando Ahorita Y Tu gigante Puede Ser Muchas Cosas No Tiene Que Ser Una Persona De Alta Estatura Puede Ser Un Problema Que Estás Pasando En Tu Familia Puede Ser La Soledad Puede Ser Ansiedad Porque Parece Que Hoy En Día Hay Mucho Estrés Y Depresión Que No Había Antes Yo Pasé Por Esa Etapa De Estrés Y Depresión Pero Yo Confié En Dios Y Le Dije Yo No Voy A Vivir Así Yo No Quiero Vivir Así Tú No Me Llamaste Para Vivir Así Póngase Sobre Sus Pies Iglesia Yo Les Quiero Motivar Que En Este Año 2021 Tú Enfrentes Esos Gigantes Y Termino Con Este Versículo Este Es Jesús Hablando Dice Estas Cosas He Hablado Para Que En Mi Tengáis Paz Este Es Jesús Hablando Jesús En El Mundo Tendrás Aflicciones Pero Confiad Dice Jesús Yo He Vencido Al Mundo Es Una Promesa De Jesús Para Nosotros Organiz Was ew